No me quiero olvidar un tema muy importante que hablamos tras de cámara que es este tema de los colaboradores. Hay mucha gente, se lo nombró acá, quienes están con nosotros y no queremos creer que haya gente que quiera jugar con la enfermedad de un nene haciendo rifas aparte y un montón de cosas y comentarios que hacen muy mal a lo que nosotros estamos haciendo. Y bueno, antes que nada quiero agradecer a toda la gente que colaboró, a todos los negocios, porque todo lo que se va a usar acá en La Peña fue toda colaboración de la gente. A ellos muchas gracias. Y a los artistas que les voy a nombrar ahora, que van a estar esa noche, también todos a colaborar con Bruno. Rumbo 4, Zenón Vidala, José Muñoz, Zunilda Machado, Mariano Peralta, Horacio Terzaghi, Rafael Lema, Cándale Guizamón, Nico Pavón, El Amanecido de Arrecifes, Duo Encuentro, Valelia Enco, Mario y su banda. También va a estar en la locución, va a estar Vici y El Gurí. Y también vamos a hacer cantar al hermanito de Bruno, un tema acá que él quiere colaborar con parte de la música, que a ellos dos les encanta el folclore, así que lo vamos a traer esa noche al escenario. Y bueno, esperamos que vengan a colaborar, que los que estamos acá somos los que estamos haciendo esto, que no hay nada detrás más que la gente mala, malintencionada, que anda hablando por ahí. Así que acá estamos dando la cara y bueno, haciendo todo lo posible por Bruno. Quiero comentar lo de una rifa, lo de la camiseta. El Cali Izquierdo nos donó una camiseta firmada por los jugadores y nosotros hicimos unos numeritos. Y los que estamos vendiendo son yo, Facundo Rufino, que es mi marido, y Mauro Pajón, que es mi primo, que somos unos. Nosotros tres somos los únicos que estuvimos vendiendo los numeritos para esa rifa. Esa noche acá en la peña se va a vender también esos numeritos, porque la vamos a sortear esa noche acá. Así que para que ya sepan, y también va a haber otra rifa esa noche para llevar muchos premios que la gente nos donó muchos regalitos. Y bueno, desde ya queremos agradecer a todos los que nos donaron cosas, así como las empresas, algunas empresas, familia, amigos, bueno, y muchos negocios también. Así que bueno, desde ya muchas gracias y gracias a ustedes por acercarse a hacernos esta nota, que así la gente sabe de qué se trata todo esto. Muchas gracias.